Vuelve a buscar el beso que en mi te hace No se olvide de mi vida En el tiempo más, te he buscado Y a un cariño, verdadero Y a un cariño, verdadero Es que ya no se desvanece Si me da mi orgullo Tú teniendo, si me da el tiempo más Demostrando la distancia de tu alza Cuando te pienso, ahora te estoy segura Es que ya no se desvanece 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 Es que ya no se desvanece No se desvanece No se desvanece No se desvanece Te quiero, te invito a Dios, te quiero, te quiero... Me llamo a Dios, te quiero, te quiero... Te quiero... Te quiero, te quiero... Cuando yo estoy a tu lado, el tiempo pasa hablando El tiempo pasa por la flor Por eso que siempre espero Que tengas lo que extraño Cuando tú eres volantilado Si no quieres estar contigo Te traigo tanto Te traigo tanto Te traigo tanto Yo quiero estar contigo Te traigo tanto Te traigo tanto Vivo contigo Te traigo tanto Te traigo tanto Te traigo tanto Te traigo tanto Hasta la muerte ¡Gracias! 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 En mi brazo, por el mar que vencina, moriré en tu brazo, por tu amor, por tu cariño. En mi brazo, por el mar que vencina, moriré en tu brazo, por tu amor, por tu amor, por tu amor. En mi brazo, por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor. En mi brazo, por tu amor, por tu amor, por tu amor. En mi brazo, por tu amor, por tu amor. En mi brazo, 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 por tu amor. ¡Gracias! 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 Te ves tan excelente, extraño tus caricias Y tus abrazos, cuando te convidó En mi brazo, entre tus heridas Y tus abrazos, en mi brazo y sí Y tus abrazos, en mi brazo, entre tus heridas Y tus abuelos, en mi brazo y sí Y tus abuelos, en mi brazo y sí Gracias.